Estamos, ¿cómo le va Vicky? Me va muy bien, ¿sabes qué? ¿Le va mejor a Vicky que crece y crece? No, no, yo ya no tengo nada que hacer ni que decir porque acá todos tienen escuelita, barrida, sección Todo bien, igual no pasa nada Tranquil, dale menos a más No se ponga así, de menos a más No, 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 para nada Esto es largo, esto es largo, el camino es largo Bueno, le quiero decir una cosa Y duro, sí Villar no puso trompita, pero el que está poniendo un poco de trompita es usted No sé si lo nota No, no Después voy a hacer porque estaba un poco así, escuchando la guitarra Debe ser que se me juntó con Villar mucho Sí, debe ser que se me juntó con Villar mucho No es bueno Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estuvimos en Artebac, por supuesto, la pasamos muy bien Ahora, el arte es una cosa rara ¿Usted es conocedor? ¿Cómo? ¿Es conocedor? ¿Consume arte? ¿Va a algún museo cada tanto? De viaje, más que nada Y sí, algunos he visitado mucho museo acá, me gusta ¿Le gusta? Sí Bueno, está bien Tengo mi top, tengo mi top Bueno, a ver No, el de Nuchas Artes me parece muy lindo El de Historia, que está ya en Defensa y Bolívar, excelente también Defensa y Caseros Creo que es el histórico nacional, si no me equivoco ¿Cómo está inventando? Y el de las Malvinas me gusta mucho Muy moderno y realmente es muy interesante Bueno Ahí tengo mi top Pero lo que sucede en Artebac es que hay una rama de arte nuevo, contemporáneo, joven Y además como bastante innovadora en algunos aspectos donde el límite, ¿no? Del arte queda medio difuso A día misma, sí Más o menos, bueno, sí puede ser Y después está la gente que concurre a dicha ¿Cómo cuesta, no? ¿Cómo le...? ¿Por qué? Bueno, no digo nada Lo que salimos a preguntar a la gente es si fue la exposición Porque le regalaron la entrada Ahí va Estaba de garrón Fue a sacarse la selfie acá Hola, vine y Arteba O realmente fue a ver algo que le gusta A ver Vamos a jugar Claro que sí, entonces Claro que sí Saluda René La banda donde quiera que sea Soy Delfina Soy estudiante de Derecho En la ciudad de Rosario ¿Qué onda con el arte? ¿A vos te gusta? ¿Entendés de arte? ¿O si están todos mirando, te parás, mirás y...? Eh, la verdad es que... Vos, sí, claro que sí Muy bien, sí Con ese... Ay, ¿cómo? Delfina se llama Regia ella Es toda regia, ¿no? Regia Sí, le encanta, le encanta el arte Es muy confundida del arte ¿Qué dice Lucas Vaini? No, chicos, no Lo primero que preguntó cuando llegó es cuál es el hashtag Nada más Listo, es para la pose Excelente Hernancito A mí me desconcierta el tema de la capelina esa que tiene Está rara, está medio de caída Yo creo que sí, que le gusta el arte Muy bien, carnalito No, no, el único arte que consume es el arte palermitano por completo Excelente Quiero decir algo No, no, es boga como vos, no entiende nada Es boga como yo, no entiende nada ¿Cómo conocen Vaini, candal de Regias? Es tremendo Excelente, vamos a ver Quería comer pan La verdad es que no, no entiendo nada de arte, más que nada por lo que estudio Pero sí me gusta estar en contacto porque hay cosas que me sensibilizan y me llegan Pero no porque entienda técnicas ni nada de eso Yo no voy a estimar, no voy a estimar Vamos tal que sigue, por favor Por favor, por favor ¿Tu nombre? Graciela Graciela, ¿qué te dedicas? Arquitecta Eso ya me da una pista, pero yo lo que te quiero preguntar hoy es si vos Venís acá porque entendés de arte, sos una consumidora de arte O venís y si está todo el mundo mirándote, entras para quedar bien, mirás lo que hay que mirar Graciela para mí sabe bocha de arte, pero se hizo en la humilde Y entonces agarró la segunda opción Para mí ¿Qué dice Lucas Vaini? Sí, Graciela como toda señora de bien, sabe muy bien lo que está consumiendo, pero le cayó bien Vicky Entonces es como que trata de ir tranquila Sí, 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 se hace en la humilde Excelente, excelente, ¿qué dice Hernán Villar? Y otra vez el bombín me desconcierta, pero yo creo que no, que la señora no sabe mucho de arte Canalito Esta señora tiene forradas las paredes de su casa de obras de arte de carajo Excelente ¿Qué dice la producción? Se hace en una galería Es prima de Marta ¿Eh? La prima de Marta, dice Es prima de Marta, Minus, man por más, a ver la respuesta No, mire lo que me llama la atención fundamentalmente Humildad No, viste, mirar porque todos miran tal cosa, no, soy bastante desestructurada Como los que saben, grageas, grageas Grageas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Cómo es tu nombre? Juan Juan, ¿cuántos años tenés? 37 ¿A qué te dedicas? Vendo arte Uy, vos venís acá porque le daste entrada de garrón para quedar bien porque hay que venir O si entendés de arte y sos un consumidor No, va absolutamente interesado, va a vender arte básicamente, va a la billuya, va a la viva ¿Qué dice Lucas Vaini? Que se haya conseguido un trabajo honesto, ¿vendo arte? No, ¿cómo dice que me salte cosas? Vendo arte Usted que no para de hacer, me gustó en las redes sociales, me vuelvo loco Acá nadie Me vuelvo loco Con esto, dice Vaini ¿Sabés qué? Heredó el trabajo de papá ese muchacho, nunca pasó hambre, no sabe nada Bueno, ahí está, yo lo aplaudo para aplaudirlo ¿Qué dice Hernán Villar? Y al vender arte me da la sensación de que le debe gustar, no pienso Yo voto porque sí Bueno, tampoco se mató pensando, ¿no? ¿Qué le votó? Candalito El tipo sabe lo que vende Ah, la mía Como candalito, candalito Ah, que sé que lo que subí Vende lo que sabe Vende lo que sabe Vamos a ver la respuesta Mira la bura Mira la bura, claro Mira trabajar ¿Le gusta el arte? Me gusta el arte, eh... Sí, me gusta el arte, me gusta lo que vendo Me gusta lo que vendo, que no es lo mismo que me gusta el arte Me gusta lo que veo Con alguna duda Este es como el gato Gaudio Está ahí, que mal la estoy pasando para mí Va el billete y ya Hay más Hay más Vamos a ver Ignacio Ignacio, ¿cuántos años tenés? Uf, 34 No es para tanto 34 Es más joven que yo, boludo Uf, otra vez Docente Docente, uf Ahí te hago Ahí me hiciste el uf Uf Yo te la pregunta que tengo para hacerte es si vos venís acá Porque ligaste entrada de garrón Para quedar bien y sacá la selfie Y no entendemos nada Uf, uf Uf Este es la moda Está peleando de paritario No tiene un sope Mira si la va a ir a gastar arte Va Fue de garrón, claramente ¿Qué dice Lucas Vaini? No, no, pobre docente que estudia Enseña arte para mí Fue a ver qué podía meter en las clases Confío en él ¿Qué dice Ernesto Villar? Uf Yo creo que se carteó, ¿no? Porque 34 años me está mintiendo No, no sé Mal llegado acá Qué envidioso ¿Qué tiene? Se puede tener 34 años Bueno, Candelito Fue con la Germu y quiere estar jugando al fútbol en ese momento Se quiere matar Básicamente, ¿qué dice la producción? Uf, con esa remera ni a palo Uf, con esa remera ni a palo No, me dejaron muy expuesta, ¿eh? Entiendo Entendés, te gusta el arte Sos un consumidor Se puede decir productor más que consumidor, pero sí ¿Productor más que consumidor? Yo te digo que no le compro un auto usado Para mí Se me quedó alguna duda ¿Por qué? Y hay una más, claro que sí, la última A ver Vamos Dani, 25 años Escribo ¿Qué escribís? Escribo con la gente que me encuentro en la calle ¿En serio? Qué bueno Muy interesante Y ahora sí, ¿me contestás la pregunta, por favor? A cámara Para mí acá, Vicky Bernal se llevó algo Para mí me llegó un teléfono No, la verdad que no, pero hubiera estado bien Me gusta, Dani Sabe de arte Porque es un... Escribe, me encanta Sí, a mí me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Es un hombre que... Lo podríamos invitar al piso Se llevó algo Vamos, Lucas Bailly, por favor Entiende mucho Y Vicky es protagonista de un cuento ahora Eso Excelente Hernán Villar Sí, noté una sensibilidad muy especial ahí Yo creo que sabe, entiende mucho de arte Claro que sí Candelito Nació artista hacia arte en la papilla Con la papilla de bebé Excelente ¿Qué dice la producción? ¿La producción? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos a ver La respuesta Vengo porque me regalaron la entrada No, vengo a saludar a mis amigos No sabe nada No sabe nada Compramos todo No sabe nada No sabe nada Terminó sin tu panada No, no sabe nada ¿Usted le creció algo? ¿Usted le creció algo a este sillón? Algo le creció A mí me gusta que escriba Me compró porque escribía Te llevaste algo Vicky hermano de ahí, eh